Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tengan todos y cada uno de ustedes. Un cordial saludo de mi parte, quien les habla Florencio Arias, en este inicio de su programa Futboleando y Más. El día de hoy vamos a tener notas muy interesantes sobre el acontecer del fútbol nacional, también internacional. Y para ello vamos a iniciar ya con nuestra primera nota acá en Futboleando y Más, donde les contamos que la director técnica de la selección femenina de Costa Rica ya eligió sus 18 jugadoras para enfrentar a los Estados Unidos. La estratega de la selección femenina, Amelia Valverde, convocó esta semana a las 18 jugadoras que le harán frente al amistoso internacional contra los Estados Unidos en la ciudad de Kansas. En la lista figura Carolina Angulo, quien es de las debutantes en una lista oficial con la selección mayor femenina para un juego amistoso internacional. También están las legionarias Raquel Rodríguez y Fabiola Sánchez, quienes se unieron a la tricolor o quienes se unirán a la tricolor en suelo estadounidense. La delegación nacional saldrá este martes hacia la ciudad de Kansas, en donde se realizará el encuentro amistoso ante la selección de las barras y las estrellas este viernes 22 de julio a las 7 de la noche en el Estadio Sporting de Kansas City. Juego de despedida de las norteamericanas antes de viajar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 12.016. La tricolor realizará su último entrenamiento en suelo nacional para este encuentro ante las estadounidenses en la tarde del pasado lunes. La tricolor durante este año se mantendrá entrenando por micro ciclos y se analiza realizar nuevos fogueos de preparación para el próximo año que arranquen los Juegos Centroamericanos y se inicie con la eliminatoria hacia la Copa Mundial de la FIFA Francia 2019. Así que estas son las convocadas de la selección mayor femenina de Costa Rica para este fogueo del próximo viernes ante la selección de los Estados Unidos. Guardameta Dinia Díaz, también tendremos a la portera Noelia Bermúdez que juega en España. También tendremos como defensas a Fabiola Villalobos que juega en el Zapriza, Carolina Angulo que también juega en el Zapriza, Lixi Rodríguez que en este momento está libre. También en defensa Diana Sainz que juega para Moravia, también Fabiola Sánchez que juega en los Estados Unidos, Mariana Benavides que juega en Moravia, a igual que su guardameta Dinia Díaz que juega en Moravia. Vamos ahora al mediocampo con Gloriana Villalobos que juega en el Zapriza, Shirley Cruz la Internacional que juega en el Paris Saint Germain de Francia. Mientras tanto también Carla Villalobos que juega en Moravia. Más mediocampistas Melisa Herrera que juega en Moravia, Cristín Granados que juega en el Zapriza y María Paula Elizondo que también juega en el Zapriza. Completa esta lista la director técnica Amalia Valverde con las siguientes Catherine Arroyo que juega en el Zapriza. También Fernanda Barrantes que juega en Moravia, Raquel Rodríguez que juega en los Estados Unidos y Carolina Venegas delantera que actualmente se encuentra libre. Así que esta es la nómina que estará enfrentando, repito, el próximo viernes a las 7 de la noche en el Estadio Sporting de Kansas City a la selección de los Estados Unidos. Esto en categoría femenina, esto como último fogueo de las norteamericanas para su participación en los próximos Juegos Olímpicos en el país de Brasil ahora próximamente en agosto. Muy bien, también vamos a contarles que arrancó el fútbol de la Liga Mexicana. Recordarles también que usted puede estar al tanto de lo que acontece a nivel nacional e internacional en nuestra página en Facebook. Usted nos busca, ahí está Florencio Arias.com www.facebook.com barro inclinada Lencho 71 es nuestra página en Facebook para que usted le dé me gusta y esté totalmente informado de lo que acontece en el ámbito nacional e internacional en el fútbol. Que acá les repasamos también nosotros en nuestro programa de fútbol y más programa semanal de televisión por internet que les llevamos a todos ustedes. Entonces, repito, a través de nuestra cuenta en vivo en Ustring www.ustring.tv barro inclinada Channel barro inclinada Sarchi Online. Ahí puede usted observar todas nuestras transmisiones en vivo. Le invitamos para que le dé seguir a nuestra página en Ustring. Ok, les estaba comentando que inició lo que fue la primera fecha del fútbol de México, donde el equipo de Tijuana recibió a Morelia y lo derrotó dos goles por cero. También los gallos blancos de Querétaro se enfrentaron a los tiburones rojos de Veracruz y el marcador favoreció a los gallos blancos dos goles por cero. También más encuentros de esa primera fecha, los rayados de Monterrey se enfrentaron al club Puebla y el marcador fue de uno por uno entre los rayados de Monterrey y el club Puebla. También el Atlas, el equipo Atlas se enfrentó al Toluca, también finalizaron con empate a un gol. En otro de los encuentros, el Pachuca, este sí derrotó con goleada al equipo León, cinco goles por uno. En esta primera fecha, también más encuentros de la Liga Mexicana. El Necaxa enfrentó al Cruz Azul, Necaxa Cruz Azul y al finalizar los 90 minutos el empate fue a cero goles. También el equipo de América enfrentó a los Jaguares de Chiapas y el marcador entre América y Jaguares fue de dos por cero a favor del equipo de América. También la Universidad Nacional enfrentó al Guadalajara, Universidad Nacional derrotó uno por cero al equipo de Guadalajara. Estos son los Pumas mexicanos de la Universidad Nacional. También para finalizar esta primera fecha en el fútbol mexicano, el Santos Laguna enfrentó a los Tigres de la UNAM y el marcador fue de cero por cero entre el Santos y el equipo de Tigres en la primera fecha del fútbol mexicano. Que tendrá acción esta próxima semana con los siguientes juegos para este viernes tendremos tiburones rojos de Veracruz antes de se enfrentan ante los Santos Laguna. También para el sábado Jaguares de Chiapas estará enfrentando al Pachuca para el sábado también Cruz Azul ante la Universidad Nacional, los Pumas de la UNAM. También para el sábado los Tigres estarán enfrentando al Atlas, el sábado Monarca San Morelia enfrenta a los Gallos Blancos del Querétaro, para el sábado también León ante el Necaxa. El sábado sigue esta jornada con América Toluca en el Estadio Azteca. También las Chivas de Guadalajara estarán enfrentando a los Rayados de Monterrey y estará finalizando esta cartelera futbolística en México con el juego entre Puebla, Club Puebla ante el Club Tijuana. Este encuentro se estará desarrollando el domingo. Así que esa es entonces la programación, resultados de la primera fecha y segunda fecha del fútbol mexicano. Les recordamos también que nuestros programas usted los puede volver a escuchar y ver a través de nuestra cuenta en YouTube. Usted nada más busca www.youtube.com barro inclinada MR Florencio 2011. Ahí están todos nuestros programas que hacemos en Futboleando y más. También les recordamos nuestra cuenta en Twitter www.twitter.com barro inclinada Florencio AG. Ahí usted puede interactuar con nosotros, con nuestra programación, con nuestros programas. Ahí van también saliendo toda nuestra actividad que realizamos en Futboleando y más su programa deportivo de TV por Internet. Ok, vamos a entrarle ahora a lo que es el fútbol de la primera división de Costa Rica, donde este fin de semana se llevó a cabo lo que fue la primera fecha del campeonato, donde el deportivo Zaprisa se enfrentó en el Estadio Nacional al equipo de San Carlos, el Benjamín, el recién llegado a la división de honor del fútbol de Costa Rica. Como datos históricos, podemos decirles que el panameño Rolando Blackburn se convirtió en el extranjero número 42 en anotar con Zaprisa y el número 61 que juega para los Morados. También informarles acerca que Heiner, seguro al técnico del equipo de San Carlos, se convirtió en el técnico número 35 en la historia de San Carlos en dirigir en la primera división. Y Zaprisa y San Carlos no jugaban un partido de arranque de torneo desde el verano 2013. También vamos a otro de los encuentros del fútbol de la primera división, donde el equipo herediano derrotó dos goles por uno al municipal de Pérez Celedón. También contarles que Luis Landín se convirtió en el extranjero 71 en jugar con Pérez Celedón y el segundo de nacionalidad mexicana. También recordarles que Jendrit Ruiz sigue sumando y anotó su gol 14 ante Pérez vestido de roja y amarillo y es el máximo verdugo florence ante los generaleños en la historia. Y también decirles que Pérez Celedón no gana en el estadio Rosa Valcordero desde el 14 de mayo del 2008 cuando en esa oportunidad derrotó a Heredia dos goles por uno. Vamos a otro de los juegos. Carmelita en su campo en el Morera Soto salió derrotado 1 por 4 ante la Universidad de Costa Rica. Vamos a los datos históricos. Donde les recordamos que Olman Vargas llegó a cuatro goles vistiendo la casaca celeste ante Carmelita y es el verdugo histórico de la Universidad de Costa Rica ante los verdolagas. También más datos históricos de este juego. La Universidad no arrancaba un torneo ganando 4 por 1 como visitante desde 1942 cuando venció a la Libertad. Vamos a otro de los juegos. Belén empató a un gol ante Liberia en el estadio Rosa Valcordero y les decimos que el técnico Fernando Palomeque mexicano se convirtió en el estratega número 385 en dirigir en el fútbol costarricense y es el quinto de nacionalidad mexicana. Él es entrenador del equipo de Belén. También decirles que Liberia igualó su partido número 100 en el fútbol de la primera división. También Félix Montoya volvió a Liberia y jugó su partido 96 con el club metiéndose dentro de los primeros 10 que más jugaron con el equipo. También decirles que Belén nunca ha perdido con Liberia en la categoría mayor. Vamos a otro de los juegos del fútbol de la primera división donde el equipo de Limón derrotó 1 por 0 a Cartaginés en el estadio Juan Gobán de Puerto Limón. Decirles que Justin Campos se convirtió en el técnico 68 en dirigir al Cartaginés en el fútbol de la primera división y el 42 de nacionalidad costarricense. También el gol limonense fue el 100 que recibe Cartaginés jugando como visitante ante Limón en su historia. También Limón ganó su partido 400 de la primera división en la historia. Vamos a otro de los juegos. El último Santos ante la Liga Deportiva La Jolense. Ahí finalizó el partido 0 por 0. Santos no vence a la Liga desde el 15 de febrero del 2012 cuando lo derrotó 13 goles por 1. También José Iacone se convirtió en el técnico 54 de Alajuelense en el fútbol de la primera división y es el quinto argentino. También vamos a decirles que Lucas Gómez, jugador Alajuelense, se convirtió en el extranjero 74 en la historia de Alajuelense y el argentino 18 en jugar para la Liga Deportiva Alajuelense. en lo que es entonces los datos que tenemos del fútbol de esta primera jornada del fútbol de la primera división. Vamos a los próximos juegos que tenemos. Son los siguientes para este martes 19 de julio en el Rosabal Cordero, 7 de la noche el club Sport Herediano enfrenta a Belén Fútbol Club. También para el miércoles 20 de julio tendremos a la Liga Deportiva Alajuelense a las 8 de la noche enfrentando a Limón Fútbol Club en el estadio Morera Soto. Antes a las 7 y 30 de la noche en el Carlos Ugalde Álvarez. San Carlos debuta en su campo ante el equipo de Santos. También este mismo miércoles Cartaginés ante Caramelita en el Fello Mesa. Liberia ante Pérez Celedón a las 8 de la noche en el estadio Ergardo Baltodano. Y cierra esta programación el jueves 21 de julio en el estadio Coyella Fonseca. La Universidad de Costa Rica enfrenta al Deportivo Zapriza. Encuentro para las 7 de la noche. Así que esa es entonces el repaso. También vamos a darle los juegos del fin de semana con la jornada número 3 que arranca el sábado 23 de julio. Este encuentro está para las 7 y 30 de la noche. San Carlos Cartaginés en el Carlos Ugalde Álvarez. La Liga Deportiva Alajuelense recibe a Liberia en el Morera Soto a las 8 de la noche. Repito, para el sábado, para el próximo domingo 24 a las 11 de la mañana. Zapriza recibe a Carmelita también el juego entre Pérez Celedón y Belén en el estadio municipal de Pérez Celedón. A las 2 de la tarde Limón Fútbol Club recibe a la Universidad de Costa Rica. Y finalmente el Santos recibe al Herediano en el Eval Rodríguez a las 3 y 30 de la tarde en lo que sería la tercera fecha del fútbol de la primera división. Así que eso es parte entonces de lo que les tenemos a todos ustedes acá en nuestro programa de Futboleando y más su programa deportivo de TV por Internet. Así que la invitación para que estén atentos a nuestros programas en vivo a través de nuestra cuenta en Ustring.tv Dele seguir a www.ustring.tv barra inclinada channel barra inclinada Sarchi Online. Ahí usted puede seguir todas nuestras transmisiones en vivo. También si no tuvo la oportunidad de verlo en vivo le invitamos para que lo haga en nuestra cuenta en YouTube. Ahí usted puede observar nuevamente todas nuestras transmisiones en nuestra cuenta www.youtube.com barra inclinada MR Florencio 2011. También datos y programaciones del fútbol nacional usted se encuentra en nuestra página en Facebook florencioarios.com Ahí en www.facebook.com barra inclinada Lencho 71 usted está totalmente informado del acontecer del fútbol nacional e internacional. De nuestra parte finalizamos nuestro programa de este día de futboleando y más agradecido con Dios por el don de la vida y también agradecido por supuesto con todos y cada uno de ustedes que siguen nuestras transmisiones en vivo de TV por Internet. Gracias bendiciones para todos será hasta la próxima otro programa de futboleando y más su programa deportivo de TV por Internet. Gracias hasta la próxima.